Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio que elegimos para hablar de temas de salud. Y hoy especialmente de uno que es bien interesante. Vamos a hablar hoy del sistema inmunológico. Y es que el sistema inmunológico es esa defensa natural que tiene el organismo, que tiene el cuerpo para defenderse, como su palabra lo dice, para defenderse de virus, de bacterias, de infecciones. Así que vamos a hablar en nuestro programa de hoy acerca de cómo mantenerlo fortalecido para evitar esas graves enfermedades. Bienvenidos a Alodoc. Para tratar este tema hoy de salud que es bien interesante, un poco complejo de entender, pero que lo vamos a descifrar hoy en Alodoc, invitamos al especialista en el tema. Él es el doctor Juan Darío Uribe Uribe, además de ser doctor cirujano, médico, es especialista en la medicina deportiva, en salud y bienestar. Gracias por acompañarnos en Alodoc, doctor. Gracias, Diana. Muy feliz de estar aquí en el programa con todo el interés de educar a todos los televidentes. Bueno, doctor, este tema particularmente me parece un poco complejo desde su misma palabra, sistema inmunológico. En palabras sencillas y coloquiales, ¿podríamos hablar de las defensas del cuerpo humano? Sí, lo más importante es cómo el cuerpo humano desde toda la vida ha hecho que el sistema inmunológico sea el que nos defienda, sobre todo los ataques de agentes infecciosos, llámense bacterias, virus, cualquier tipo de enfermedad que nos está dañando y atacando nuestro organismo. Entonces, el sistema inmunológico es la primera barrera para hacer una defensa de nuestro organismo. ¿Cómo funciona? Bueno, el sistema inmune funciona primero, es como un ejército. Vamos a poner un ejemplo. Cuando uno tiene un ataque, sale el ejército y hace un control de toda esa situación de orden pública. En este caso, cuando tenemos un organismo, o sea, un virus, una bacteria, el sistema inmunológico tiene unas defensas que ha generado ya anticuerpos para que el organismo pueda defenderse ante este tipo de enfermedades infecciosas. Y muchas veces hay donde vienen los problemas que tenemos, defensas contra agentes invasores, que son los virus y las bacterias, y tenemos a veces problemas de nuestro sistema inmunológico que nos ataca a nosotros mismos y es cuando vienen las enfermedades de la parte autoinmune, que más adelante vamos a hablar de ellas. Bueno, pero por ejemplo entonces, doctor, cuando llega, digamos, una enfermedad, un virus, una bacteria, ataca a nuestro cuerpo, si este sistema inmunológico no está realmente fortalecido, ahí es cuando entonces se genera una enfermedad y comienza, digamos, que el debilitamiento o el deterioro del organismo. ¿Esto se debe a que tenemos defensas bajitas? Sí. ¿Cómo lo llamamos coloquialmente? Normalmente ahí sí hay muchas características que hacen que el sistema inmunológico, que debería estar bien cuando el organismo tiene un estado de equilibrio y de salud, entonces nosotros somos capaces de defendernos ante cualquier virus, bacteria, o incluso toda la parte del sistema inmunológico que también actúa ante enfermedades importantes como el cáncer. Entonces desde este punto de vista, si nosotros tenemos una calidad de vida y un estado de salud óptimo, nuestro organismo se defiende de una manera exitosa. Si nuestro sistema inmune está deprimido por muchos factores que vamos a hablar ahorita, entonces esa batalla vamos a empezar a perderla y es cuando el organismo muestra una enfermedad donde ahora todos estamos pensando, pues obviamente en los virus que están en este momento, entonces por eso es que en este momento está la alarma y el alerta de que si tenemos un buen sistema inmunológico nos vamos a defender bien contra el coronavirus y si tenemos un sistema inmunológico deficiente vamos a hacer una enfermedad mucho más grave dentro de este tipo de infecciones. Sí, pero entonces ¿qué sucede cuando realmente nos ataca un virus, una bacteria y el cuerpo no está lo suficientemente fortalecido o el sistema inmunológico? Entonces reacciona de manera distinta y se generan las enfermedades autoinmunes. Ese es el tema o digamos la enfermedad que está muy de moda por estos días y se escucha todo el tiempo. No, es que tengo una enfermedad autoinmune. ¿Esto qué significa? Bueno, lo primero es como clarificar y dar esa orientación a los televidentes es que cuando tenemos en el coronavirus lo que existe es una hiperreacción del sistema inmunológico donde hace una cascada de defensa mucho más agresiva. Entonces se presentan los trombos, se presenta el daño pulmonar, el daño renal, porque es como una exageración del sistema inmunológico en esa cascada de coagulación donde el organismo va a tener esos síntomas específicos. Entonces ahí se presenta como decir todo lo contrario, es una exageración de la respuesta inmunológica. Entonces digamos que esa batalla la podemos perder, es porque puede haber eso. O lo segundo, porque tengamos un sistema inmune bajo, entonces este virus que es bastante agresivo nos va a ganar la batalla desde el punto de vista inmunológico. Entonces vamos a obtener ese pequeño porcentaje de pacientes que mueren por coronavirus porque realmente no es un porcentaje tan alto comparado con otras enfermedades que también tienen una alta tasa de mortalidad. Bueno, doctor, vamos a revisar algunas de esas enfermedades autoinmunes que son más comunes. Usted me ayuda, digamos, a entenderlas un poco. Aquí vamos a mirar entonces primero cuáles son esos factores que las podrían alterar. Pero esto quisiera que lo tratáramos como en un segundo momento porque quisiera que viéramos, aquí está, las enfermedades que son más comunes, por lo menos que escuchamos nombrar por estos días. La primera es la enfermedad celíaca. ¿En qué consiste esta, doctor? Bueno, la enfermedad celíaca es algo muy frecuente que últimamente lo estamos escuchando mucho y es la proteína que se presenta en algunos alimentos, que es el gluten, el organismo normalmente lo podría tolerar de una manera normal. Cuando hay una enfermedad autoinmune, entonces el organismo ataca esa proteína que es el gluten y en el intestino nos va a generar distensión, problemas intestinales. Y es muy importante porque el sistema inmune, el 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino. Entonces ahí cuando ataca nuestro propio intestino, que hay una cantidad de signos de inflamación, de pesadez, de intolerancia al gluten, es donde ese sistema inmune nos está atacando a una proteína que es normal en nuestro organismo, pero que en estos pacientes se genera una enfermedad autoinmune donde nos estamos atacando a nosotros mismos. Ya no hay un factor externo que sea un virus o una bacteria, sino que estamos atacando cosas normales de nuestro organismo. Exacto, incluso por estos días se escucha mucho esa reacción alérgica al gluten y digamos que han salido al mercado nuevos productos evitando este ingrediente precisamente por esto que se está generando. Pero es muy importante también hacer esa claridad. O sea, el gluten no es malo, pero se vuelve una satanización de cosas donde dicen no, el gluten es malo, el gluten es malo, el gluten no es malo. El gluten es malo a quien tiene esa reacción que el organismo está haciendo que el gluten a esa persona le caiga mal. Pero hay otras 80% de personas que no les cae mal y no tienen ningún problema. Muy bien, doctor. Vamos a hablar de la diabetes tipo 1. Bueno, en la diabetes tipo 1 el sistema inmunológico se encarga de que esos receptores de insulina que la insulina en la parte de la diabetes es un equilibrio entre la insulina que la genera el páncreas y la glicemia que es lo que estamos comiendo como azúcar en forma de frutas, en forma de azúcar, con lo que sea, que se sube la glicemia y la insulina es la que la neutraliza. Entonces, cuando los receptores de la insulina por un problema autoinmune están deficientes, se genera la diabetes tipo 1. Muy bien, doctor. La artritis reumatoide. Esta sí que es común. Incluso, pues, cuando tenemos algunos de estos dolores, precisamente en las manos o en las extremidades, siempre decimos, no, tengo artritis, pues, como una manera de decirlo, pero realmente es una enfermedad autoinmune que se está generando. ¿Por qué, doctor? Porque el sistema inmunológico empieza a atacar esa parte articular donde empieza la proteína C, que es una proteína que se encuentra en el organismo, entonces empieza a generar un ataque directo a las articulaciones, generando dolor, deformidad, en lo que es el sistema inmunológico y empieza a atacar cosas que normalmente no debería atacar. Es cuando vemos que ese ejército que tenemos en el sistema inmunológico empieza a reaccionar a cosas que no son patógenos, que no son virus, que no son bacterias y nuestro propio organismo nos está atacando, en este caso, en las articulaciones, generando dolor, deformidad y problemas importantes de las articulaciones. Doctor, el lupus eritematoso sistémico, ¿en qué consiste? Bueno, ya en esa misma orden de ideas, el sistema inmune tiene un poder gigante de inflamación, entonces el organismo empieza a inflamarse porque empieza como a soltar una cantidad de sustancias donde el organismo empieza a tener síntomas de inflamación severa a nivel articular en todo el cuerpo y empieza a generar una enfermedad muy importante como es el lupus porque ese mismo sistema inmunológico se está enloqueciendo, está haciendo que se ataque a sí mismo y produce ese tipo de afecciones. Bueno, y una también es de las enfermedades autoinmunes más comunes y a la que se le tiene mucho temor, doctor, es a la esclerosis múltiple porque aparece de la nada, porque genera estragos y porque llega al punto de inmovilizar casi que a una persona. Claro, el nivel articular y el nivel de movilidad de las personas y en la parte musculoesquelética, cuando estamos normales, tenemos una movilidad perfecta, fuerza, flexibilidad, la parte de movilidad, entonces el sistema inmune también empieza a generar ese mismo ataque al organismo y empieza a limitarnos toda la parte articular hasta llevarnos a problemas gravísimos como llegar a estar completamente inmovilizados por una esclerosis múltiple que es una enfermedad que gracias a Dios no es tan frecuente pero que sí es muy incapacitante y llega a periodos muy graves. Doctor, cada una de esas enfermedades que veíamos se trata de manera diferente, tiene un procedimiento, digamos, para mejorarla, estas enfermedades tienen cura, simplemente o se mitigan y ya toca vivir el resto de la vida padeciéndolas, ¿cómo es? Bueno, yo como médico cirujano de una escuela tradicional como es el CES, pues creo en las enfermedades pero también creo que la parte mental juega un papel fundamental en todo este tipo de enfermedades y es cuando uno ve que el estrés, la ansiedad, la falta de sueño, todos los que vamos a ver ahorita que hace que nuestro sistema inmunológico se desorganice es muy importante tener en cuenta, o sea que muchas veces nosotros podemos ser propensos a estas enfermedades pero nuestra parte emocional, psicológica, ansiedad, mal manejo del estrés, hace que nuestro sistema inmune se desorganice y haga que realmente nuestro cuerpo entra en crisis, entra en una cascada, digamos, de autoataques, entonces nuestro organismo se está desequilibrando y está produciendo estragos como por ejemplo el cáncer es una enfermedad donde el organismo se enloquece a producir unas células que normalmente yo produzco células a una tasa, digamos, de cada 120 días se multiplican los glóbulos rojos, los eritrocitos, pero digamos ya si mi organismo empieza a multiplicar y a multiplicar células y a multiplicarlas donde no es, entonces ese es el famoso cáncer que todos le tenemos tanto y se debe a muchas cosas, se debe a una parte mental, a una parte de una dieta ácida, a estilos de vida y a esa disfuncionalidad del cuerpo donde empieza a dañarse ese equilibrio y a producirse todas estas enfermedades. Bueno doctor, hagamos una pausa para seguir hablando de este tema porque seguramente todavía hay muchas inquietudes que usted nos va a resolver y ustedes también. Ya volvemos. Estás viendo a Loto Volvemos a Lodoc, hoy estamos hablando del sistema inmunológico que es esa defensa natural que tiene el cuerpo humano para protegernos de virus, de bacterias, de enfermedades y cómo mantenerlo fortalecido y cómo estar bien y al día en defensa es lo que estamos hablando hoy en nuestro programa de Lodoc. Doctor, retomemos. Ya mencionamos algunas de esas enfermedades más comunes causadas pues digamos que en el sistema inmunológico o autoinmunes. ¿Tienen mejoría esas enfermedades? Claro que sí. Lo que pasa es que el enfoque de la medicina tiene muchas variantes. El enfoque clásico que donde yo no estoy muy de acuerdo donde a ti te dicen, usted tiene una enfermedad autoinmune y toda la vida se va a quedar así, eso no tiene cura y empieza a mandar una más cantidad de medicamentos donde yo digo, bueno, eso no... A mí no me parece que a uno lo dejan encasillar en un diagnóstico y casi que decir, bueno, usted ya de eso no se va a aliviar. Yo soy de los que pienso que la mente juega un factor fundamental en la sanación. Y los cambios de estilo de vida, cuando ahorita vamos a ver los estilos de vida y el por qué se puede mejorar ese sistema inmune, ahí está la mitad de la cura de estas enfermedades donde podemos tener una posibilidad y una esperanza de que realmente uno sí se puede sanar. Sí, cuando dicen esa actitud, esa actitud por ahí se pieza. Usted ahorita me mencionó una frase que me quedó sonando. ¿Me la quiere repetir? Sí, Avicenna es uno de los pioneros de la medicina milenaria donde él decía, en la parte mental está la mitad de la enfermedad, en la tranquilidad está la mitad del remedio y en la paciencia es el inicio de la cura. O sea, es muy importante cómo todos los médicos desde los años 900 ya estaban mostrando cómo esa parte mental, esa parte de equilibrio emocional, ese manejo de la ansiedad, como vimos cuando entramos en pánico con esta pandemia, muchas personas se enfermeaban, era por la parte del estrés, por la parte de me va a dar, o si empiezo a sentir un síntoma de gripa normal, este ya es para mí el COVID y se entran en pánico y realmente se enferman. Y es como vemos las enfermedades también que son producidas por el sistema, porque mentalmente estamos llamando de enfermedades, estamos haciendo que recaigamos supremamente rápido en estas enfermedades y entramos en pánico. Cuando entramos en ese pánico, todo nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, se va al piso. Es como cuando uno tiene un deportista y ahí es donde uno dice, el ejercicio sirve cuando yo lo hago de una manera, pero si yo me exagero y los deportistas de alto rendimiento, antes se les baja las defensas y en su peor momento, cuando están en pleno Tour de Francia, se les baja las defensas y entran en un virus, en una gripa y hasta ahí llegó su resultado. Doctor, demos un repaso a esos factores que están alterándose el sistema inmune, usted ya nos mencionó algunos, pero definitivamente hay que tener un estilo de vida saludable, como usted ya lo mencionaba. Bueno, la mala alimentación, esto sí que puede influir. Sí, es muy importante, por ejemplo, para fortalecer el sistema inmunológico, tener una alimentación supremamente sana y no es difícil. La gente piensa que es una dieta y es importante como tener la vitamina C a través del camu camu, a través de cosas que son muy fáciles de conseguir, la vitamina D de sol, tener sol en nuestro día a día para poder aumentar ese sistema inmunológico y otras vitaminas que son muy importantes. ¿Los cambios climáticos? Cuando hay cambios extremos entre el frío y el calor, o hay gente que es más vulnerable a decir, yo de noche salgo del calor al frío, inmediatamente se me baja el sistema inmune y puedo tener un resfriado o una gripa. Muy bien, el contacto con otras personas, pero eso es inevitable. Digamos que por estos días es más fácil, hay distanciamiento obligatorio. Y tenemos tapabocas, pero... En este momento es completamente importante y es de lo que en este momento estamos viviendo, pero también eso ha hecho que nosotros al tener contacto con otros virus, con otras personas, digamos las guarderías, es lo más importante en este caso, ese contacto y ese intercambio entre bacterias, virus, en ese momento hacía que nuestro sistema se fortaleciera. Pero en este momento, obviamente, estamos en ese distanciamiento social. Bueno, doctor, la contaminación también juega un papel importante. Incluso por estos días que vuelve otra vez ese tema de calidad del aire, ¿qué tanto interfiere en nuestro sistema inmunológico? Es muy importante porque el intercambio de oxígeno a nivel pulmonar hace que haya inflamación. Y ahí es donde estamos hablando también de un sistema, cuando ustedes han oído la dieta ácida o la dieta alcalina, el organismo hace que cuando tenga una saturación de oxígeno, una calidad de oxígeno mucho más pura, el organismo tiene, obviamente, un sistema pulmonar mucho más fortalecido. Bueno, aquí hay algo importante, edad o etapas de la vida. ¿Hay edad para este tipo de enfermedades autoinmunes? Pues en la parte de la medicina clásica, sí, pero desde el punto de vista, cuando yo tengo estilos de vida saludables, yo puedo aumentar mi longevidad, no solamente en cómo me veo cronológicamente más joven, sino cómo hago para que mi sistema inmune funcione hasta los 80 o hasta lo que sea, o sea, que yo pienso que la edad, si yo tengo una calidad de vida y un estilo de vida saludable, esa edad no interesa. Muy bien, el estrés, usted ya lo mencionó también, que juega un papel determinante, al igual que las infecciones respiratorias, que se pueden agudizar y bajar nuestras defensas, cigarrillo o alcohol y resfriados y gripas, que van muy de la mano también con estos temas que estábamos hablando de contaminación, infecciones respiratorias. Doctor, tenemos inquietudes de los televidentes y lo invito a contestarlas, vamos a escuchar esa primera. Mi nombre es Maylin Barrios Vergara y quiero saber qué remedios caseros recomienda para reforzar el sistema inmunológico. Gracias por esa pregunta. Hoy en día, todo lo que podamos hacer desde nuestras casas, desde nuestras manos y desde lo natural ha cobrado un papel muy importante. Entonces uno siempre pregunta, ¿pero qué puedo hacer caserito? ¿Qué puedo hacer yo misma? ¿Usted qué recomienda? Bueno, lo primero que yo recomiendo es una alimentación sana y saludable sin que tenga que ser una dieta y es incorporar alimentos caseros, normales, como es la vitamina C, que lo hablábamos, que lo podemos tener en la guayaba, lo podemos tener en suplementos muy fáciles de conseguir, como el camu camu, que tiene 50 veces más vitamina C que el jugo de naranja, estar asoleándonos. Es muy importante ver, por ejemplo, esas personas de edad que están todo el día encerradas si no residen sol, entonces no hay una absorción de la vitamina D, es muy importante tener eso. Y algunos alimentos que tienen mucho complejo B, como es la leche, los huevos, el pescado, son alimentos muy naturales, muy saludables, que van a hacer que nuestro sistema inmunológico esté fortalecido. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta de una televidente, adelante, escuchamos. Hola, soy Isaac Uribe, me gustaría saber cuáles son los efectos secundarios que producen los fármacos para tratar esa enfermedad. Estas enfermedades, me imagino, las autoinmunes se está refiriendo en nuestro televidente, y qué importante. Como lo mencionábamos, cada enfermedad tiene su tratamiento específico, su proceso. Sin embargo, hay unos medicamentos que son fuertes, usted ya nos dirá cómo se llaman y cómo actúan, y cuáles son esos efectos secundarios que pueden generar. Bueno, durante toda la vida, en la farmacología, ha existido eso. O sea, las enfermedades tienen supuestamente un químico o un fármaco determinado para atacar esa enfermedad, pero ese fármaco tiene otros efectos secundarios que muchas veces es peor. Los efectos secundarios que el alivio de la enfermedad. Por eso nuestra medicina, en general, está volviendo también a cosas de lo ancestral, de lo botánico, de lo natural, donde hay cantidad de arsenales de cosas que tenemos en nuestra naturaleza que hacen que no tengamos que usar tanto químico, tantos fármacos de tipo, como los que debemos estar, entonces, esteroides, cosas que son muy potentes para el alivio temporal, pero con unas secuelas gravísimas a largo plazo. Sin embargo, es inevitable, pues hay que usarlos. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente hay que utilizarlos siempre. Lo que pasa es que ese ha sido nuestro enfoque de la medicina occidental es fármacos, 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 y eso está cambiando. Eso está cambiando definitivamente. Doctor, en un minutico, recomendaciones claves, tres claves para mantener ese sistema inmunológico fortalecido. Si ustedes quieren tener tres claves para el sistema inmunológico, es número uno, alimentación sana y saludable, evitar todo lo que son paquetes, todo lo que venga empaquetado, todo lo que tenga fritos al máximo, tener un consumo de vitamina C, vitamina D, complejo B, ejercicio, fundamental el ejercicio, no importa, no tiene que ser de alta intensidad, hacer media horita, siquiera cinco veces a la semana, es fundamental para subir ese sistema inmune. Y la parte del sueño. ¿Cómo el sueño? Si yo tengo un sueño reparador, donde la parte de nuestro cuerpo está realmente recuperándose, yo puedo tener, démosle mucha importancia al descanso, al sueño y a la calidad del sueño, no son las horas, sino esa calidad de sueño para que pueda reparar mi sistema inmunológico. Qué maravilla, doctor, más claro imposible. Gracias por acompañarnos y hacernos toda esta descripción de lo que es el sistema inmunológico y cómo funciona. Por supuesto, ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en otra oportunidad para hablar de temas interesantes en Alodoc. Nos vemos. ¡Gracias!